Muy buenas tardes. Los miércoles de actualidad, Modusil, el sistema de bibliotecas de esta universidad, les da la bienvenida. En esta oportunidad vamos a tener un invitado muy especial que nos ha propuesto un tema, la ética, un lujo, una necesidad, reflexiones en tiempo de crisis. Como veis, es un gran tema. Voy a presentar al expositor. Él es Klaus Berthold, doctor en teología, con conocimientos en filosofía, ética, pensamiento crítico, liderazgo, inteligencia emocional, en la docencia y también es experto en la elaboración de cursos virtuales, como también en la gestión de proyectos culturales y asesora instituciones. Ha sido profesor nuestro, nos conoce muy bien, somos grandes amigos y entonces le damos una gran bienvenida a Klaus, que hoy día nos va a presentar un tema muy querido para él y para nosotros también. Entonces, la ética, un lujo o una necesidad, reflexiones en tiempo de crisis. Como ven ustedes, el título promete, así que estén atentos. Las preguntas las pueden hacer por el chat o también, si hay tiempo, a viva voz. Ya nos vamos a ordenar en lo último de la conferencia. Muchas gracias. Gracias, Klaus, por venir y te dejamos para la conferencia. Estamos atentos. Muchísimas gracias, Enrique, por tus palabras. Como tú bien dices, somos amigos desde hace mucho tiempo. A Enrique es a la primera persona de la universidad que conocí y quien me invitó a dictar aquí ya el año 2012. El año 2012 comenzamos con la invitación y los distintos trámites y desde el 2013 pertenezco a la Universidad San Ignacio. Así que cuando él me invitó para dar esta charla, este conversatorio, con muchísimo gusto le acepté y yo dicto sobre todo en la universidad temas vinculados a ética. Así que me pareció que este tema podría tener algún atractivo hoy en día y porque es un tema actual, ¿no? Lamentablemente, no por las mejores razones, pero la ética se ha convertido en el centro de nuestra vida como país. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. Somos, sin duda, un país que está atravesando un tiempo de crisis y somos además un país muy creativo incluso hasta para generar crisis. Junto con todo el mundo vivimos esta pandemia, esta crisis sanitaria que ha cambiado mucho el perfil de nuestra vida y que definitivamente ha tenido un impacto sobre todo a nivel económico. Pero nosotros, además de esa crisis sanitaria, venimos arrastrando hoy en día, hasta hoy en día, una crisis también social, política y nos vamos a centrar en un aspecto que que creo que articula mucho de estos procesos y es una crisis ética. Quizá uno de los mayores problemas que enfrenta el Perú y que enfrentamos nosotros como sociedad es precisamente la corrupción, ¿no? Se ha convertido, lamentablemente, en uno de esos males que invade prácticamente todos los estamentos, todos los niveles, todos los ámbitos de de nuestra vida, incluso cotidiana, la empresa pública, la empresa privada, las instituciones que se supone deberían estar en primera línea para ayudar al resto, también se ven carcomidas por esta enfermedad moral. En fin, creo que la corrupción es, junto con algunos otros, pero de los principales problemas que nosotros debemos enfrentar como sociedad. Ahora, yo quisiera que esta charla, este diálogo con ustedes, no tuviera un tinte negativo, de desesperanza o de frustración. Creo que de eso tenemos ya mucho. Hoy en día, los medios de comunicación, los diálogos, los diálogos, las redes sociales, constantemente escuchamos críticas, lamentos, posiciones desesperanzadas, y creo que eso no nos ayuda a superar estos procesos. A mí me gustaría que entendamos estas crisis que estamos viviendo como oportunidades. Y en eso estoy también recurriendo un poco al origen etimológico de la palabra y al sentido originario de lo que significa crisis, ¿no? Crisis viene del griego antiguo krinein. Y un significado tiene que ver con colar, con separar una cosa de otra. Incluso puede entenderse la crisis como un momento para decidir, cambiar o transformar aquello que ya nos sirve o no nos lleva al propósito que buscamos. En fin, la etimología de la palabra es muy interesante. Nos habla de una situación, por lo menos con una proyección a futuro positiva. La crisis nos debe llevar a valorar la realidad, lo que tenemos enfrente, separar lo bueno de lo malo, y proyectarnos al futuro construyendo sobre esos pilares buenos que hemos descubierto. En ese sentido, creo que la crisis es, por eso lo he puesto aquí, una oportunidad. Y nosotros lo podemos descubrir también en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida personal. Cuando vivimos un momento que llamamos de crisis, solemos centrarnos de nuevo en lo esencial, sentarnos a reflexionar, a pensar, incluso a pedir consejo de otros para tratar de buscar una solución a ese problema que nos embarga, que nos ha salido al frente. Y eso debe ser también un modo de reaccionar frente a los problemas sociales, políticos o culturales que tenemos enfrente. No debemos simplemente lamentarnos o decir, estamos en crisis y vivimos en una crisis perpetua, sino que debemos entender las crisis como una oportunidad. Oportunidad de corregir, de cambiar, de transformar, de buscar cosas mejores, de construir sobre bases más sólidas, de dejar de lado aquello que nos hace la vida más difícil. Entonces, este es el marco de lo que yo quisiera compartir con ustedes. Veamos un primer punto que nos trate de llevar a comprender qué cosa es la ética. No quiero hacer una especie de definición académica, ni pretendo que recurramos a un diccionario, un diccionario quizá filosófico, que nos defina esta ciencia, esta parte de la filosofía. Quiero partir primero de algunas ideas que suelo escuchar cuando comento que soy profesor de ética o los alumnos me comparten en clase a la hora de aproximarse a las primeras sesiones del curso. ¿No? Cuando alguien nos dice la palabra ética, nos está hablando de una lista de prohibiciones, muchísimos lo entienden así. ¿No? La ética es aquella ciencia que me prohíbe hacer todo lo que es entretenido. La ética es una lista de prohibiciones que hace mi vida más difícil. La ética lo único que hace es recortarme el camino, hacerme la vida menos entretenida, decirme no, no, no. Lo solemos ver como eso, como una lista de prohibiciones. Y ciertamente la ética no es eso. Para llevarnos a donde nos quiere llevar, tendrá que sugerirnos qué cosa no es bueno hacer. Y en ese sentido nos prohibirá, entre comillas, algunas actitudes o conductas, porque sabe que nos llevarán a un camino que no tiene buen final. Pero no es ni mucho menos lo más importante de la ética. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Otra idea recurrente que suelo encontrar. La ética recorta mi libertad. Justamente porque me prohíbe una serie de cosas, sobre todo las que a mí me parecen más emocionantes y entretenidas, pero percibo que la ética no me deja desplegarme, hacer uso de mi libre albedrío. Yo entiendo la ética como aquella disciplina que me pone cadenas, no me deja ser quien soy. Y justamente la ética pretende lo contrario. Lo que la ética pretende es que seamos libres, pero auténticamente libres. Que seamos libres incluso de lo que los otros dicen o de lo que nuestros caprichos quieren. Muchas veces los primeros enemigos de nosotros mismos somos nosotros mismos. Y muchas veces estamos atados a caprichos, gustos y disgustos, actitudes infantiles o el qué dirán. No soy libre porque tengo que hacer lo que a los otros les gusta, lo que otros aplauden. Entonces la ética no limita mi libertad. La ética al contrario me abre a ser auténticamente libre. Y algo de esto hemos mencionado en las dos preguntas anteriores. Pero muchos suelen entender a la ética como una especie de invención de gente adulta, aburrida, pacata, que tiene como única intención agrearnos la vida juvenil, la diversión y generarnos una incomodidad. Cuando alguien habla de ética, se suele entender recorte, aburrimiento, falta de aire para disfrutar y divertirse. Y esto tampoco es la ética. La ética es verdad que me trata de alejar de la buena vida, pero para darme la vida buena y consciente de que la buena vida, esa diversión que suelo encontrar, es algo pasajero, que se evapora y que me trae malas consecuencias. Entonces, creo que estas primeras ideas son importantes para acercarnos a una correcta comprensión de lo que es la ética. Doy un paso más y recurro nuevamente a la etimología de la palabra. Se podría escribir muchísimo más de lo que he puesto aquí en síntesis, pero la palabra ética viene del griego. Son dos palabras que a nosotros en castellano nos pueden parecer muy similares o iguales, pero varía el acento. Ahí está etos y ethos. La primera acepción de esta palabra nos habla de hábitos y costumbres. No es muy difícil deducir que la ética es esa ciencia que estudia nuestros hábitos y costumbres. Y es correcta esa acepción y es correcta esa deducción. La ética estudia nuestro comportamiento y en qué medida nuestros hábitos y costumbres responden al bien o al mal. Con la segunda palabra tenemos otra acepción que también es relativamente sencilla de comprender. La ética estudia nuestro carácter, nuestro modo de ser, nuestra forma de vida. Y esto lo podríamos proyectar a nivel personal o a nivel social. En ese sentido, también es más o menos sencillo entender este origen etimológico de la palabra. Pero hay un último sentido de la palabra que a mí me parece el más interesante y quizá también sea de los más olvidados. Morada, residencia, lugar donde se habita. Y claro, lo primero que a alguien le podría brotar, que podría tener algo de razón, es decir, la ética es aquella ciencia que cambia dependiendo de dónde uno vive, ¿no? La ética en Arabia Saudita será distinta de la de Holanda y será distinta de la de Perú. Y en Perú será distinta en Tarapoto o en Ayaviri. Cada uno puede pensar esto. Pero no, más allá de que, no lo vamos a explicar ahora, pero que esa interpretación es incorrecta, porque la ética en sí misma se basa sobre principios universales, lo que esta acepción quiere decir, lo podemos entender mejor si lo comprendemos como opuesto a alienación. ¿Qué tiene que ver alienación con ética? Lo explico. Alienado es aquel que vive fuera de sí, que está fuera de sí, que ha asumido costumbres, actitudes, formas de ser que no le corresponden a él y que no se condicen con su origen o con su naturaleza. A esa persona nosotros la llamamos alienada. También podemos entender como alienado al loco, ¿no? Está fuera de sí, no es quien debe ser. Y ahí tenemos ya la clave para entender qué cosa es la ética. La ética es una ciencia que me ayuda a vivir de acuerdo a mi identidad, que me ayuda a que yo como humano, yo como persona, viva dentro de mí, encuentre mi morada, mi residencia en mí mismo y de esa manera sea auténtico. Entonces, vamos viendo como la correcta interpretación de la ética está muy lejos de esas ideas equivocadas que hemos mencionado hace unos minutos. El sentido auténtico de la ética es aquella ciencia, aquellas propuestas, sugerencias, reflexiones que me ayudan a mí a vivir como humano, a que yo no sea un alienado, sino que esté dentro de mí y viva según lo que soy. En la medida en que yo viva según lo que soy, voy a tener una vida realizada, desarrollada, completa, feliz. Voy a responder a mi propia identidad. En cambio, en la medida en que trate yo de ser otro, voy a ser un alienado. Y esto lo vemos también a nivel social. A veces nosotros hemos perdido la brújula, no sabemos quiénes somos y vivimos perdidos persiguiendo modelos que no son los propios y asumiendo actitudes que no son las nuestras. La ética, en cambio, es aquella ciencia que me ayuda a vivir de acuerdo a mi humanidad. Fíjense cómo hemos perdido tanta humanidad en los últimos años. La ética, en cambio, dice, rescatemos la humanidad, vive de acuerdo a tu esencia más íntima. Tenemos otras maneras más o menos sencillas de entender la ética y con esto redondeo un poco de lo que hemos ido planteando hasta aquí. No estamos buscando nuevamente una definición académica de diccionario filosófico. Estamos buscando figuras o explicaciones que nos ayuden a entender qué cosa es la ética. Entonces, una primera. La ética es la ciencia que estudia el comportamiento humano, pero lo aborda desde el punto de vista del bien o del mal. ¿Y hacia dónde apunta? ¿Qué busca nuestra plenitud? Nos pretende sugerir qué cosa debemos hacer para desarrollarnos plenamente como humanos. Otras dos figuras que podemos utilizar para esta explicación son la del mapa o la de una receta. Si yo quiero llegar a ser feliz, si yo quiero alcanzar un destino, tengo que seguir un camino. Y la ética es ese mapa, esa ruta que me indica qué senderos debo recorrer para llegar a mi destino y qué senderos debo evitar también. Hay quizá diferentes rutas para llegar a un destino, pero hay rutas que definitivamente o no son las recomendables o incluso me pueden alejar de ese destino. Y eso es lo que me sugiere la ética. Para quienes estudian arte culinario, la ética puede ser entendida también como una receta. Una receta para que cocinemos, para que preparemos nuestra vida de manera plena. Si yo soy muy creativo y digo no quiero seguir la receta porque yo quiero ser libre y quien ha hecho la receta me está parametrando y me obliga, además me prohíbe no prender el horno a más de 250 grados. ¿Podré cocinar lo que pretendo cocinar? Quizá logre otra comida, pero si es un postre o algo de repostería, al no seguir la receta al pie de la letra con sus indicaciones, con certeza voy a malograr ese postre o ese plato que estoy preparando. Entonces, a la ética la podemos entender como un libro de repostería, que nos va a llevar a cocinar una vida plena. En otras palabras, podemos llamar a la ética también como el arte de vivir bien. Muchas veces deseamos el buen vivir, pero no es lo mismo. El buen vivir no es lo mismo que vivir bien. Y podemos, con el buen vivir, disfrutar unos momentos o unos años, pero no es un proyecto de largo aliento. No nos va a llevar a un buen destino. ¿No? Entonces, estos son algunos elementos que yo quería presentar como claves para comprender qué cosa es la ética y cómo debemos acercarnos a ella. No es un manual para hacernos la vida más complicada y más aburrida. Tampoco es algo que deban seguir solamente las personas que no tienen otro recurso y porque no les queda otra. No. La ética es el camino de los inteligentes. Es el camino que puede ser en algunos casos más arduo, pero el más seguro. Y es el camino que nos va a permitir como personas y como sociedad alcanzar el bien personal y el bien común. Si lográramos entender algunos de estos elementos y que pasaran al resto de la sociedad, lograríamos mucho en el enfrentamiento de las distintas crisis y problemas éticos que vivimos hoy en día. vayamos al siguiente punto. ¿Cómo aprovechamos esta crisis que estamos viviendo como oportunidad? Yo creo que tenemos diferentes desafíos éticos. Los he querido nombrar así porque son oportunidades pero que tienen una exigencia para nosotros y nos deben llevar, nos van a obligar a enfrentar esta realidad de una manera un poco más creativa. Los elementos que he recogido no son nada novedoso y espectacular. Quizá ahí esté parte del atributo y está en ponerlos juntos y en volverlos a mirar. A veces los problemas, las urgencias, las dificultades de la vida nos alejan de lo que es más evidente y por ser más evidente es lo menos recordado o lo que menos tenemos presente. Entonces, eso es lo que quiero y eso es lo que aquí presento como algunos desafíos. Vamos a hablar un poquito de cada uno. El desafío que nos presenta la ética hoy en día en el Perú lo debemos asumir en primera persona debe comenzar por nosotros mismos. Cuando en algún evento o reunión alguien me pregunta ¿no? ¿y usted a qué se dedica? Ah, bueno, soy profesor de ética. Ah, debería ir al Congreso a dar una buena charla. ¿Cuánto se necesita de ética en el Congreso? Otro me uy, lo voy a invitar a que hable a los amigos de mis hijos, ¿no? una sarta de diablillos. Pero bueno, con estas actitudes, frases, que a veces son hasta muy graciosas, me muestran, me demuestran que muy pocos entienden que la ética comienza por uno mismo y comienza por mi vida privada, personal, por mis actitudes. Quizá en el Perú estamos muy acostumbrados a mirar hacia el costado y a buscar responsables en otros, sobre todo las autoridades, y por eso mismo a perder el foco y a no saber decir ¿qué cosas tengo que cambiar yo? ¿Cuáles de mis actitudes no son las mejores o son incorrectas? ¿Cómo comienzo a construir un Perú distinto desde mi propia vida? Y esto creo que es fundamental. Si siempre el problema está en otro y la culpa la tiene otro, la solución la vamos a buscar en los demás. Si en cambio miramos qué cosas no hacemos correctamente nosotros, si revisamos nuestra propia vida, comenzaremos también a cambiar algunas actitudes que es indispensable. Este punto creo que es muy importante. Siguiente desafío. Somos especialistas a veces en hacer diagnósticos, elaborar discursos, proponer idearios, pero la ética nos exige, nos pide que pasemos a la práctica. que se haga práctica, que la llevemos a nuestra vida cotidiana. Como decía Aristóteles, de nada me sirve saber qué es la bondad si no soy bueno. De nada nos sirve hacer un extraordinario diagnóstico de la realidad si es que no lo aplicamos. Ya dije que debemos aplicarlo primero nosotros mismos y después a la realidad. Pero bueno, con esto evidentemente no quiero decir ni que los estudios ni que la definición de bondad ni que los diagnósticos sean incorrectos o malos, pero son absolutamente insuficientes y debemos hacerlos vida. Otro punto que creo que es muy importante recordar el ejemplo. estamos en la misma línea acostumbrados a decir, hablar, criticar, quejarnos, pero el ejemplo arrastra y el ejemplo lo perciben desde los niños y las personas sencillas hasta los más avispados. a veces dejamos del lado del ejemplo y solamente damos discursos, palabras, frases quizá muy bonitas y oportunas, pero nos olvidamos de cuánto necesitamos nosotros vivir aquello que predicamos y predicar con el ejemplo. Esto creo que es importantísimo y lo siguiente también es muy importante. El cambio del Perú y la transformación ética que nosotros requerimos no comienza con grandes empresas, no comienza con juicios espectaculares. Ojalá que algún día se den esos grandes cambios. comienza con las tareas cotidianas, sencillas, pequeñas del día a día. Hay un video que suelo compartir en clase de un general, un marino de Estados Unidos, de las fuerzas especiales y comienza diciendo si ustedes quieren cambiar el mundo tiendan su cama y de ahí explica la frase. Puede sonar muy gracioso que alguien pretenda cambiar el mundo tendiendo su cama pero hace muchas reflexiones a partir de ahí. Quien tiende su cama ya ha comenzado cumpliendo una tarea, ya tiene una actitud proactiva, ya sabe lo que es la disciplina y el esfuerzo y si al salir a la calle, al trabajo, a la vida diaria fracasa, por lo menos vuelve y encuentra una cama tendida que ha hecho él mismo para poder descansar. El ejemplo es muy gracioso y puede sonar hasta medio infantil pero creo que es muy oportuno. Si queremos cambiar el Perú, si es que queremos cambiar nuestra sociedad, debemos comenzar levantándonos puntual, cumpliendo con nuestras actividades dentro de la casa, limpiando o respondiendo a las tareas que se nos ha asignado en esa empresa común que es el hogar, cocinando cuando nos toca, lavando, llevando la ropa a un sitio o a otro. Si somos estudiantes, estudiando. A mí a veces me llama la atención, los alumnos quieren cambiar el mundo pero no estudian ni conocen la realidad ni se preocupan ni se involucran ni son extraordinarios alumnos. Si no son extraordinarios alumnos, ¿cómo van a ser extraordinarios profesionales o peruanos? Entonces, nuevamente, importancia de las tareas pequeñas y cotidianas. Y a esto va ligado el siguiente elemento que les he propuesto que es otra manera también de aproximarnos a algo que ya les he venido explicando. Los grandes cambios se hacen desde abajo, no se hacen desde arriba de la estructura social. No tenemos que llegar a ser secretarios generales de la ONU, presidentes de un determinado país o autoridades políticas empresariales para hacer un cambio en la sociedad. El cambio, los auténticos cambios y transformaciones sociales a lo largo de la historia, los que han permanecido son aquellos que han nacido desde abajo, desde la gente sencilla, cotidiana, desde los ciudadanos comunes como los que estamos aquí conectados. así que no tengamos la ilusión, no esperemos llegar a un cargo renombrado, hacer una gran autoridad para pretender cambiar y tampoco pongamos nuestra esperanza de cambio en quién es el presidente de turno o quiénes han llegado al Congreso. los que tenemos un poco más de años en este país y en este mundo sabemos que los cambios auténticos no han venido desde allí. Los cambios auténticos se van a dar en la medida en que cada uno de nosotros como ciudadanos nos convenzamos de lo que tenemos que hacer y comencemos a hacer lo correcto. fíjense ustedes por ejemplo menciono dos cosas muy particulares que hemos vivido en los últimos años en el Perú y que han sido objeto de gran transformación la clasificación al mundial y la barra en Rusia y el boom culinario en el Perú ninguno de esos dos procesos los ha diseñado o los ha llevado adelante una autoridad ha ido surgiendo por la suma de las voluntades individuales de personas sencillas y el gran boom culinario que tiene el Perú comienza en los campos de cultivo los campesinos los vendedores de mercado los que preparan su chifita en una esquina los que tienen un restaurante más elaborado en otro distrito en fin ahí está el cambio que se ha dado en nuestra manera de entender la vida en la economía del Perú y en el turismo lo mismo la selección la selección de fútbol en Rusia en 2018 ¿no? ¿por qué llamó tanto la atención el proceso porque nos unimos los ciudadanos de a pie y nos convertimos en la barra mejor valorada de todo el mundial ¿no? no ganamos ni siquiera la primera ronda pero logramos algo extraordinario los ciudadanos comunes son dos ejemplos muy sencillos pero que nos hablan de cómo el cambio se hace desde abajo y no desde arriba otro elemento que creo que es importantísimo en las sociedades de hoy en día y en el Perú no sólo debemos pensar en cuáles son nuestros derechos también y sobre todo en cuáles son nuestros deberes somos especialistas en reclamar a mí no se me está cumpliendo esto este es mi derecho me lo tienen que otorgar pero ¿con cuánto entusiasmo hablamos de nuestros deberes? ¿pensamos en nuestros deberes? ¿cómo puede una sociedad articularse si es que solamente piensa cada uno en sus derechos y los exige pero no cumple sus deberes? mi deber cumplido es el derecho de otro y si yo no cumplo con mi deber otro no podrá ver satisfecho su derecho entonces son como las dos caras de la misma moneda y es algo que nosotros debemos recuperar como sociedad algunos otros desafíos que vale la pena tener en cuenta la profesora Adela Cortina una filósofa española habla de que muchas veces la ética se transforma en cosmética ¿qué quiere decir esto? que la ética se convierte en una especie de campaña de marketing decoración maquillaje superficial que cambia la apariencia pero eso no es la ética la ética más bien va a lo profundo a las dimensiones interiores no es apariencia es de verdad cambio en la esencia así que debemos dejar de lado esta cosmética de valores ¿no? y también debemos mirar a largo plazo el cambio que nuestro país necesita no se va a lograr de la noche a la mañana necesitamos planes proyectos y sobre todo ánimo a largo plazo con soluciones que no sean simplemente parches a la situación sino que sean sembrar para el futuro y un futuro que puede ser algo lejano pero por eso mismo debe ser de nuestra parte debe brotar un compromiso paciente tenaz constante en el tiempo lo mismo respecto a quienes a veces esperan una especie de solución mágica como si con una varita o con dos golpes de suerte la situación del país va a cambiar no para que las cosas cambien debemos comprometernos tenemos que tener una actitud proactiva debe brotar de nosotros el hacer el llevar adelante el cambiar el involucrarnos el incluso sacrificarnos por pero con una actitud proactiva no como quien espera que la solución llueva del cien dos ideas más y con esto prácticamente termino cuando uno habla de ética no es suficiente con no hacerle daño a nadie a nadie muchas veces escucho yo soy un buen ciudadano porque nunca robo no estoy metido en cosas de corrupción eso no te hace un buen ciudadano el buen ciudadano es el que es el que que puedan gozar de sus derechos de ayudar a los demás a solucionar sus problemas así que no hacerle daño a nadie es absolutamente insuficiente por último y esto también es otro elemento de la ética no solamente hay que corregir lo malo sino sobre todo desarrollarlo bueno incluso a nivel personal nosotros no solo debemos estar centrados en cómo corrijo mis defectos sino en cómo saco lo mejor de mí entonces con esto estas ideas de aquí termino qué es la ética lujo o necesidad definitivamente no es un lujo es una necesidad humana y si lo vemos en la concepción del país es una urgencia social debemos entender que nuestro bien común está entrelazado nuestro bien personal está entrelazado con el bien común y que apostar por una vida ética por un país ético por una convivencia ética es la mejor inversión que podemos hacer como sociedad y como país muy bien llego hasta aquí creo que he cumplido con los plazos y doy un espacio para las preguntas muchas gracias por su atención y paciencia gracias gracias claus entonces si alguien tiene las preguntas vamos a buscarlas en el chat o si no las puede formular a viva voz creo que no habría problema le pediríamos a alfredo que libere los micros y que lo digan rápidamente a ver creo que no hay entonces liberamos los micros alfredo pero antes que liberemos los micros quiero felicitar a claus por esta ética sintética que nos ha dado que va a ser útil para la sobrevivencia de los peruanos alfredo podríamos liberar los micros por favor estás si es que hay varios eventos a la vez quiero que entiendan la universidad ya es muy grande si y entonces si la pueden escribir por favor para que nuestro expositor claus que es extranjero por favor no lo dije en la presentación es un ilustre arequipeño entonces como como Víctor Andrés Belaunde ¿no? el 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 filósofo muy bien a ver a ver creo que hay una una pregunta ya los micrófonos están liberados muchas gracias alfredo anímense por favor a preguntar tenemos unos minutazos diez minutazos para hacer preguntas a claus no hay preguntas creo que los he desanimado enrique no nos has dejado anonadados diciendo ya todos ya todos ya todos están pensando hacer su cama entonces lo cual no tú sabes que estos son niños gagá entonces que no hacen camas entonces tú ya has complicado la vida a todas a muchos están teniendo la cama ahora mismo incluso el que habla incluso el que habla sí sí yo salgo pitando así que sí me están escribiendo por aquí ya eh eh claus una pregunta mientras que se animan eh ya sabemos que no tenemos que echarle la culpa a los otros por algo que que podríamos en conjunto arreglar eh las sociedades tienen su sus ritmos y nuestro nuestro querido Perú tiene el propio ¿no? ahí hay una pregunta ¿es la ética una construcción conjunta de de Antonio Chumpitás? Muy bien interesante pregunta Antonio eh yo te respondería que sí yo te diría que es una construcción conjunta y por lo menos en dos sentidos el primero que para nosotros puede ser más inmediato eh brota de lo que como sociedad en diálogo unos con otros nosotros podemos ir planteando como aquello que es lo correcto y lo oportuno de realizar en una determinada coyuntura así que no es la imposición de una persona individual o de un grupo de personas es un esfuerzo de toda la comunidad pero al mismo tiempo debemos entender a esta ética como una construcción que se ha ido dando a lo largo de los siglos no podemos pretender elaborar una ética entre comillas de hoy para hoy olvidándonos del ayer los grandes pensadores de la historia las comunidades las sociedades del pasado han ido acumulando una serie de experiencias de reflexiones que nosotros debemos valorar y en la medida oportuna continuar y heredar si pretendemos simplemente construir entre comillas una ética de hoy para hoy solo con los que estamos hoy vamos a cometer un terrible error y vamos a dejar de lado siglos de tradición no sé si si responde a tu pregunta gracias claus veremos si hay otra me alegro si te dan las gracias habíamos hablado antes que tú nos nos ibas a tratar de infundir esperanza de que no todo está negro porque si leemos los diarios si leemos revistas todo es un caos y entonces si la ética me da seguridades me da digamos un programa personal entonces cada uno cada uno de los que está esta noche asistiendo a tu conferencia deberíamos de tener un plan mínimo de ética así como hay un plan máximo un plan mínimo de ética aquello que que me hace ciudadano y que me va a hacer entender acá hay otra pregunta buenas noches mi pregunta sería es válido decir a una persona ética en una situación en una situación y en otros aspectos de su vida no ya sí ok a ver creo entender la pregunta y yo creo que la respuesta es sí y no y este abusando del principio de no contradicción este en este caso si me contradigo al mismo tiempo y lo explico en qué sentido si es válido decir que una persona es ética en una situación y en otra no en que todos somos humanos y somos imperfectos y cometemos errores y nadie es absolutamente ético en todos y cada uno de sus actos y actitudes eso humanamente no es posible entonces en ese sentido sí podríamos decir que hay una situación en la que uno puede ser ético y otra en la que no en qué sentido no podemos decir eso en que nuestra vida no la podemos dividir como si fueran compartimentos estancos una cosa es mi vida profesional otra cosa es mi vida familiar otra cosa es mi vida social y otro es mi comportamiento en la calle si hacemos eso nos volvemos una especie de esquizofrénicos sociales y esquizofrénicos éticos yo debo esforzarme por tratar de vivir en todas y cada una de mis circunstancias de una manera correcta aunque con la conciencia de que en algunos puntos me equivocaré y debo tener un propósito de miedo muy bien muchas gracias creo que si estamos aguardando la última pregunta para no abusar tanto del expositor una última pregunta para irnos contentos e irnos complicados también muy bien Alex un gusto no hay bueno Klaus muchas gracias ha sido una gran noche una tarde noche mañana vamos a seguir hablando de ética a las los quedan cordialmente invitados de 6 a 7 voy a hacerle una entrevista a un profesor de ética que ha dejado huella en la universidad de lima yo posteo y acá en la san ignacio también ha dejado su impronta es mayor pero lo cual nos va a servir porque acá tenemos un filósofo joven vamos a tener a un filósofo mayor o senior y vamos a poder también hacerle preguntas porque va a haber una parte de preguntas y cuando se agotan vienen las preguntas de los que asisten y la subsiguiente también va a ser de ética profesional con Serapio Casana y había una cuarta que un poco en la cuarta es muy interesante porque son los hallazgos de un de un lingüista sobre la lengua africana en el Perú o sea porque mucho se habla de la afrodescendencia pero la lengua no llegó pero si está presente en algunas palabras en algunas en algunos momentos y y algunas algunos no refranes pero sí digamos frases vamos a ver qué nos dice muchas gracias Klaus muy contentos de haber escuchado muy animosos sí a ti enrique muchas gracias por la oportunidad y espero que que todas estas conversaciones y estos eventos que estamos viviendo de crisis nos sirvan de verdad para darle un cambio positivo a al país y a nuestras vidas muchas gracias Dios lo tiene que querer así entonces estamos muy a gusto gracias Klaus gracias a todos ustedes y nos vemos en los en los Juegos Culturales miércoles de actualidad y viernes de recital muchas gracias buenas noches gracias a a Susana a Alfredo a Mónica que nos apoyan con todo este esta esta muestra de la biblioteca y de Modusil muchas gracias buenas noches y gracias Klaus gracias